Aquí me tienes desnudo, aferrado a mi almohada Aquí me tienes buscando tu aroma en mi cama Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta Esta noche es amarga, inmensa tu ausencia Me sumejo en tristeza que hiere en el alma Me abandono a mí mismo, he perdido la calma Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento, porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te amo Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te quiero Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Ha llegado en mi vida una melancolía Se ha venido esta noche una brisa muy fría Si pudieras entrar un instante en mi mente Comprenderías como me siento, porque la vida es otra sin tu amor Solamente llamé para decirte te extraño Solamente llamé para decirte te extraño Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé porque te echaba de menos Solamente llamé para decirte te extraño Solamente llamé para decirte te extraño Solamente llamé para decirte te quiero Simplemente pensé que estarías despierta A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas Solamente llamé para decirte te extraño 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 Gracias por ver el video.